Venga, agarra eso ahí. ¿Y qué es esto? ¡Ey, amigo, tenga! Pero ven acá. Pero ven acá. ¿Por qué ese hombre me dejaría este bulto? ¿Qué será lo que hay aquí? ¿Por qué será que ese señor me dejó ese... ¿Y todo este dinero? Dios mío. Mi amor. Sí. Mira aquella menina con un bulto. Y creo que tiene mucho dinero. Guau, sí. Pero esa mujer no tiene condiciones para tener todo ese dinero. ¿Vamos para allá? Claro, vamos a ver por qué. Disculpe, joven. ¿Qué desea? ¿La podemos ayudar en algo? No, no, no. Gracias. ¿Y qué usted hace con ese bulto con tanto dinero? Eso fue un señor que vino ahí, me lo dio y se fue corriendo. ¿Y qué usted piensa hacer con ese dinero? Devolver, solo porque imagínese, yo no me puedo quedar con lo que no es mío. ¿En serio? ¿Pero si ese hombre le dejó ese dinero por algo feo, si uno no lo quiere? ¿Cómo que no? Eso yo no lo sé porque nada más me dijo tenga y se fue de una vez. ¿Pero usted no cree que sea más conveniente que nos lo repartamos entre nosotros tres? ¿Cómo repartirnoslo entre los tres, no, amiga? Claro. Claro, usted no ve en las condiciones que usted está, eso le podría ayudar muchísimo. Mi familia y yo estamos pasando por una situación bien difícil, pero no es como para yo tener que quedarme con algo que no es mío. Yo no soy así, aunque usted me vea así como yo estoy, yo no podría hacer eso. Pero dénoslo a nosotros, entonces, si usted no lo quiere el dinero. No, no, yo tengo que devolverlo. Démelo el dinero. Que no. ¿Qué pasó, mi amor? Ya no puedo más, estoy muy cansado. Hasta yo estoy cansado, pero tranquila que ya no puedo ir muy lejos. Sí, tú y yo conocemos muy bien este barrio, yo creo que por ahí no hay salida. Claro, no hay salida. Tenemos que seguirla. Sí, pero vamos a descansar primero. Hay que aprovechar, mira, este dinero nos vendría muy bien ahora mismo. Claro, aunque no está yendo muy mal, pero no cae muy bien ese dinero. Claro, tú sabes todo lo que podríamos hacer con ese dinero. Sí, lo primero que nosotros podamos hacer es hacer una fiesta en grande con ese dinero. Sí, en serio, muchas cosas más. Sí, y no de viaje también. Ay, sí. Wow. Ella no se puede quedar con ese dinero, porque la situación que ella tiene no la merita. Pues claro que no, tú no viste las condiciones que está esa mujer, ¿cómo ella puede pensar en devolver ese dinero? ¿Cómo que a la persona tan mendica le puede llegar el dinero así tan fácil? Yo no entiendo eso. Y no lo aprovecha, Dios mío. Tú sabes todo lo que esa mujer puede hacer, ayuda a su familia, ayudarse a ella misma. Tú viste el físico cómo se lo ve esa mujer. A nosotros lo que nos amerita es el dinero, porque nosotros podemos hacer muchas cosas con ese dinero. Claro, y tenemos la capacidad de utilizarlo para otra cosa. Claro, pero ella no puede necesitar ese dinero. Imposible. ¿Cómo hay personas que no tienen cabeza para pensar en... Concha, me encontré un dinero, voy a utilizarlo para esto, para el otro. Claro. Mira, vámonos, vámonos. Hay que seguir buscando. No, vamos, antes de que se me encontre. Señor, ayúdame, por favor. Pero dígame, ¿qué es lo que le pasa? Dos personas que me vienen persiguiendo para quitarme este bulto, que es mío. O sea, no es mío, pero yo no se lo puedo entregar. Pero cálmese, cálmese. Dígame despacio, dígame. ¿Qué es lo que le pasa? Mira, yo estaba sentada por allí y un señor fue, tenga ese bulto y se fue de una vez. Entonces, yo no se lo puedo entregar a ellos. Pues, ¿cómo así? ¿Qué es lo que caiga en el bulto? Un dinero. ¿En serio? Sí. Mira. ¿Pero de quién era el bulto? El señor andaba en un vehículo blanco. Yo no sé, yo nunca lo había visto en mi vida. Ah, yo lo conozco, es amigo mío. Sí. ¿Seguro? Pero yo te puedo ayudar. Tú me debes entregar el bulto y yo se lo entrego a él. ¿Y qué me asegura a mí que usted me está diciendo la verdad y no me quiere engañar igual que los demás? Sí, es la verdad, te estoy diciendo. Te puedo ayudar. Y es amigo mío. ¿Usted está seguro que lo conoce? Sí, yo lo conozco a él. Nosotros tengamos mucho tiempo de amigo. Y lo conozco a él. Venga, yo lo puedo ayudar. No, está bien. Está bien, ¿no? ¿En serio? ¿Y si usted se quiere quedar con el bulto igual? No, yo no me voy a quedar con el bulto. No, no, está bien. En cielo, le estoy diciendo la verdad. Venga, venga. ¡Párate! ¡Atrápala! ¡Párate! ¿Qué tú haces atrás de ella? Eso lo digo yo a ustedes de casa, atrás de ella. Buscando el bulto que ella tiene, que nos pertenece a nosotros y tiene mucho dinero. Este bulto me pertenece a mí. Pero ¿cómo te pertenece a ti si nosotros tenemos rato buscándola a ella? Claro, porque yo la caí atrás de ella y ese bulto es mío. Mira, vamos a hacer algo. Porque discutiendo no vamos a llegar a nada. Vamos a caer atrás de los tres y vamos a buscar ese bulto para repartirnos los dineros que ella tiene. Pero ¿cómo así? Dime. Claro. ¿Tú decides? No, ese bulto es mío. Ese bulto me pertenece a mí porque yo la caí atrás de ella primero. Pero nosotros la vimos primero. ¿Cómo que tú la vimos primero? ¿Decide? ¿O cómo tú quieres? Dime. Está bien. Vamos a caer atrás entonces entre los tres. Vámonos, pues damos tiempo. Y nos vamos a partir el dinero mitad y mitad. Está bien entonces. Pues vámonos entonces. Vámonos. Vámonos, vámonos. Dios mío, ¿para dónde voy? No hay salida. Mira, allá vamos. Ya no tiene capatoria, dámelo. No, este bulto se lo voy a entregar al dueño. ¿Pero cuál dueño? Si él se fue. No me interesa. Si así tenga que durar toda la vida buscándolo. Pero que tú no vas a hacer nada con ese bulto. Dándolo a nosotros. No. Que nosotros sí sabemos qué hacer con ese bulto. Ese bulto no le pertenece a ustedes. A mí es que tiene que pertenecer. Porque tú no vas a hacer nada con eso. Tú eres una vagamunda. Lo que va a hacer es malgastarse dinero. No me importa lo que ustedes digan. Se lo voy a entregar al dueño. Dámelo por la buena. No estamos a hacer nada. Pero si no la da por la buena, se acabó esto aquí mismo. Déjenme en paz. Les dije que no se lo voy a entregar. Oye, estamos haciendo esto por la buena. No nos lo hagas por la mala. No. Así como él me lo entregó, yo se lo voy a entregar a él. Yo sé que fue una equivocación o que algo le sucedió. Pero tengo que entregárselo a quien me lo dio, no a ustedes. Pero que tú nunca lo vas a encontrar. Él se fue. Eso tú no lo sabes porque tú no lo conoces. Mira, danos el bulto. Para no llegar más lejos de aquí. Dime. No. ¿Dándolo? No. Danos el bulto y todo se va a acabar aquí inmediatamente. No señorita. Les dije que no, déjenme en paz. ¿Quién es él? Ahí está. Espérame aquí. Yo resuelvo esto. Buenas tardes. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Vino a buscar el bulto también. ¿Por qué se bulte de nosotros? ¿Qué lástima me da de ustedes? ¿Qué lástima me da de ustedes? ¿Cómo trata a esa pobre joven? Me imagino que la trataban así por su condición y quería quitarle el dinero. Déjenme decirle que ese dinero mandé yo a mi seguridad que se lo diera a ella. Solamente para probar cómo la sociedad del barrio de ustedes trata a personas como ella. Y por lo visto veo que la trata muy pésimo. Cayéndole atrás por ese bulto. Pensando que ella no tiene un buen manejo sobre ese dinero. Quizás no. Porque hay mucho dinero. Como verán, a mí me gusta ayudar a los demás. Pero decidí ayudarle a ella de una forma muy diferente. Para probar cómo son ustedes. Pero ya me enteré. Ustedes no merecen ayuda de nadie por su ambición. ¿Por qué no agarran ese dinero y dijeron, vamos a ayudarte? Pero no. Ustedes quisieron coger dinero para ustedes. Qué lindo, ¿no? Yo sé que es mucho dinero. Disculpa, señor. No quiero disculpas de nadie. Solo quiero que sean sociables con los demás. Sin importar la condición que estén. Como ya verán, ese bulto está lleno de dinero. Y para mí, eso no es nada. Yo tengo mucho más de ahí. Pero ¿por qué? Ese dinero yo lo utilizo para ayudar personas así como ellas. Pero ustedes, ustedes no merecen nada. Usted lo que tiene que hacer, irse para su casa y hacer algo mejor en su vida. Y ese dinero, así como ustedes lo ven, que es mucho, se lo voy a dar a ella sola. ¿Todo? Claro que sí. Pero no puede ser cierto. Claro que es cierto. Ustedes son personas que no sé, yo ni sé cómo explicar. Ella merece más de dinero que ustedes, aunque ustedes sean tres. Así que váyanse de aquí y dejen de estar perdiendo el tiempo. Pero, señor. Darme una oportunidad. ¿Puedo caminar? No le voy a dar dinero a más nadie, solamente a ella. Solamente a ella merece ese dinero. Así que váyanse de aquí ahora mismo. ¡Los tres! Señor, pero esto es mucho dinero. ¿Y qué importa? ¿Tú no tienes familia? Sí. Tú lo que tienes que hacer, agarrar todo ese dinero y repartírselo a tu familia. Y también, coger una parte para ti. Nos vemos. Y ve para tu casa rápido, antes que venga otro y quiera aprovecharse de ti. Gracias. Está bien. De los errores siempre se aprende. Nunca pensamos en las consecuencias que nos pueden pasar por nuestras malas acciones. Por eso, debemos pensar cada cosa antes de hacerla. Este video lo hicimos para que cada uno de ustedes reflexionen sobre las cosas de la vida. Que Dios te bendiga, a ti y tu familia. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!